Izquierda Unidad pondrá en marcha en febrero una campaña informativa en la que dará a conocer sus propuestas para la creación de empleo en Plasencia, ya que considera que ésta debe ser el tema principal de la próxima campaña electoral. Vamos a intentar que se hable de empleo en la campaña electoral. Y que se hable de empleo y que cada organización ponga encima de la mesa sus propuestas sobre el empleo. Porque es el principal problema y alguna vez habrá que hablar de él. Por ello vamos a hacer una campaña que comenzaremos a partir del mes de febrero permanente sobre el empleo. Vamos a intentar hacer esta campaña hasta las elecciones. Con ese objetivo, con el objetivo de poner en el centro de la política, en el centro del debate político y en el centro del debate de la campaña electoral el problema del empleo. El coordinador local y candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía, Luis Ranilla, ha animado a las fuerzas políticas a poner sobre la mesa sus ideas y propuestas en este tema. A la vez que ha destacado el escaso cumplimiento por parte del gobierno local de los compromisos electorales en materia de empleo. Que de las propuestas que tenía el Partido Socialista en su programa electoral sobre el tema del empleo, pues que prácticamente no se ha cumplido ninguna. O muy pocas. Proponía la creación de un observatorio municipal de empleo que parece ser que se ha creado, pero que no sabemos cuáles son sus funciones. Es decir, no sabemos exactamente qué hace, a qué se dedica. No sabemos cuáles son sus funciones. Proponía también la creación de un consejo económico y social que parece ser que se creó, pero que no sabemos si se ha vuelto a reunir alguna vez más que la del día que se creó. Y que no sabemos tampoco cuál ha sido su contenido, a qué se ha dedicado. Es decir, no se trata de crear cosas que luego las dejamos ahí y no llenamos de contenido, porque entonces no valen para nada. También se proponía un plan de apoyo a los autónomos, que es un sector importante también en nuestra ciudad, ¿no? Y se proponía la elaboración de un libro blanco de los autónomos, que nosotros sepamos, no hay plan para los autónomos y creemos que tampoco hay libro blanco. Así, Renilla ha anunciado que mediante esta campaña informativa en la calle, pretenden hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas concretas para atajar el desempleo, como son la creación de un observatorio municipal de empleo, encargado de la realización de todo tipo de estudios sobre economía y yacimientos de empleo, y la puesta en marcha de una mesa por el empleo, cuya principal función sería la de elaborar un plan municipal de empleo. Si no apoyamos de una manera decidida, desde el ayuntamiento y desde las instituciones, desde la Junta de Extremadura, las economías locales, es complicado crear empleo en ciudades como Plasencia. Y ese observatorio municipal de empleo tiene que servir para eso, tiene que servir para hacer un estudio sobre la economía local, pero tiene que servir también para presionar a otras instituciones para que se puedan elaborar planes de empleo locales. Proponemos también la creación de una mesa por el empleo que pueda elaborar un plan municipal y en el que estén representadas las organizaciones sociales, tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales. En el ámbito de lo público, Izquierda Unida defiende la gestión por parte del Ayuntamiento de los Servicios Públicos Municipales, la creación de una empresa pública de vivienda y un plan de rehabilitación de viviendas en el casco histórico. Siempre hemos defendido que hay un ámbito que pertenece a lo público y hay otro ámbito que está dentro de la esfera de lo privado. Y en el ámbito de lo público están los servicios públicos. Los servicios públicos, sabéis, que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo que sean gestionados directamente por el Ayuntamiento, porque hay empleo, hay más empleo si se gestionan directamente por el Ayuntamiento. En cuanto a empresas privadas, Izquierda Unida propone agilizar la concesión de licencias de apertura, el apoyo directo al pequeño comercio y empresas familiares y la promoción del cooperativismo.